¿Quieres ser feliz? Construye una vida, no solo el negocio. Soy Evan Carmichael y este canal fue creado para ayudarte a superar el reto número uno que te está frenando, la falta de creencia en ti mismo. Ves esos videos porque sabes que hay algo más dentro de ti también. Tienes un genio nivel, Michael Jordan, en algo. Hoy empezarás a vivir una vida de fe y a obtener una increíble motivación de Luis Hey. Mucha gente cree que el dinero es lo más importante del mundo y que si no lo tuvieran, se morirían. Pero eso no es verdad. Hay una sustancia que es mucho más preciosa y mucho más importante para nosotros, sin la cual no podemos vivir. ¿Qué es? El amor. El amor. Mucha gente se siente miserable y sola la mayor parte de su vida y viven... ¿Aire? Tu aire, tu aliento. Tu aliento es lo más importante que tienes, lo más preciado. Si no respiras, no durarías ni tres minutos y nunca saldrías de esta habitación. Y sin embargo, damos absolutamente por sentado que la respiración está allí. Veamos cómo estamos respirando y no estoy diciendo, no respires, necesito más para mí. Asumimos que está allí. Y cuando exhalamos, no pensamos de dónde viene la próxima respiración. No. Si el poder que nos creó a todos decidió darnos aliento suficiente para durar mientras estemos vivos, no podemos confiar en que lo demás se va a solucionar naturalmente. La vida está allí para nosotros. La vida está para apoyarnos, para cuidarnos y para estar allí. Y el planeta entero fue puesto aquí para que juguemos con él. Tenemos todo lo que podemos necesitar. Ya está aquí. Solo tenemos que saberlo, confiar en ello y reconocerlo. ¿Te das cuenta de que hay más comida en este planeta de lo que la gente podría comer? Hay una cantidad increíble de comida. Sí, es cierto. Hay gente que se muere de hambre. Pero la comida está aquí. Hay más dinero en este planeta del que podemos contar. ¿El dinero está aquí? Hay mucha gente muy arruinada, pero el dinero está aquí. Hay miles de millones de personas en este planeta. Y habrá gente que te diga que se siente sola. No tiene que ver con que no haya personas. Es lo que hacemos con nuestras cabezas. Todo está aquí para nosotros. Para cada enfermedad de este planeta hay una planta que la curará. Todo, todo está aquí para nosotros. Y cuanto más empecemos a confiar en la vida y a reconocer la belleza y magnificencia de nuestro propio ser, más encontraremos lo que necesitamos. Simplemente aparece. Creo que todos tenemos ciertos momentos. Y cuando más o menos aprendemos algo, decimos, bien. Y podemos quedarnos con eso. Lo aprendimos y lo practicamos. Damos otro paso y podemos avanzar entonces. Sí. Es un viaje que dura toda la vida y nunca dejamos de aprender. Tengo 80 años y sigo aprendiendo. Las lecciones son más fáciles ahora que antes. Me gusta pensar que cuando empezamos, tenemos rocas delante de nosotros en nuestro camino. Y empezamos a quitar las rocas del camino. Y finalmente llegas al punto en el que es grava. Y la grava se puede manejar. Así que, y puedes barrer la grava y puedes hacer muchas cosas. Así que, de vez en cuando, hay una roca vieja. Vuelve a caer en tu camino. Sí. Claro. Y piensas, creí que todo lo había aprendido. Pero no es así del todo. Y ya sabes, también creo que cuando aprendemos lecciones, pensamos, aprendí esta. Nunca volverá a ocurrir. Lo hice y ya está. Y bueno, ¿cómo sabes que aprendiste? A menos que pase una vez más y veas cómo reaccionas. ¿Realmente lo aprendiste? ¿Realmente no es nada para ti? ¿Fuiste más allá? ¿O vas a volver a la misma vieja reacción? Nunca nos equivocamos. Eso es lo que siempre tenemos que aprender. Que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con la comprensión, la conciencia y el conocimiento que tenemos. Sé que me has oído decir muchas veces o que has leído o escuchado en las cintas que amarte a ti mismo es lo más poderoso que podemos hacer. Así todo fluye. Todo fluye maravillosamente. Y no estoy hablando de vanidad o arrogancia. Porque eso no es amor. Eso siempre es miedo. Hablo simplemente de respetar y apreciar este ser increíble y magnífico que somos cada uno de nosotros. Los bebés pequeños saben amarse a sí mismos. Nacieron en puro amor todos ustedes. No hay ni un solo bebé, por lo menos no uno que yo conozca, que critique su cuerpo o que diga mis caderas son grandes. ¿Has oído a un bebé decir eso? Simplemente están encantados de tener un cuerpo y se regocijan en él. Se aman a sí mismos. Aman sus dedos. Les encantan todo de sí mismos. Se adoran absolutamente. Expresan sus sentimientos. Y ya sabes, un bebé es feliz. Tú lo sabes. Cuando un bebé está enfadado, todo el vecindario lo sabe. Nunca tienen miedo de dejar que la gente sepa cómo se sienten. Viven el momento y están llenos de coraje. Y son maravillosos. Y todos éramos así. Tenemos que recordar que estábamos llenos de coraje y de amor. Y te adorabas a ti mismo cuando eras más pequeña. Creo que todo lo que piensas y todo lo que dices sale de ti hacia el universo y luego vuelve a ti multiplicado. Es casi como si el universo estuviera escuchando todo lo que dices y todo lo que piensas y dijera, esto es lo que quiere. Pero la mayor parte del tiempo hablamos muy negativamente de nosotros mismos. Hablamos de lo horrible que somos, que no somos buenos, que no podemos lograrlo. ¿Cómo puede el universo traerte algo bueno si hablas de esa forma? Para empezar, comienzas diciendo lo que llamamos afirmaciones. Y se trata de hacer afirmaciones positivas sobre tu vida. Sí, positivas. Y las haces deliberadamente. Por las mañanas, al mediodía, por la noche. Puede que las hagas, ya sabes, dos veces al día o lo que sea. Que lo hagas y se convierta en un hábito. Y a medida que empieces a hacerlo, las cosas empezarán a cambiar. Quizás a un nivel muy pequeño. Yo lo llamo conseguir más seguido puestos de estacionamiento. No son cosas enormes, pero puede ser muy agradable conseguir tres luces verdes seguidas. Y más si tienes prisa. Hacer una afirmación puede ser escribirla, escribirla en la pared o en el espejo. O usar un, ya sabes, solo decirla. Lo que me gusta que haga la gente es que se ponga delante de un espejo y haga sus afirmaciones. Porque hay algo muy poderoso en mirarte a tus propios ojos y solo aceptarte a ti mismo. O darte cuenta de que te rechazas a ti mismo cuando estás diciendo algo positivo sobre ti. Eso sería una muy buena forma de empezar. Por las mañanas te levantas y vas al espejo. Y esto es importante y es difícil para mucha gente. Pero te miras en el espejo y digo, digo, te amo. De verdad, de verdad te amo. Eso puede ser muy difícil para la gente porque piensan que todas las cosas que creen están mal en ellos. Pero si puedes empezar el día diciendo eso, es muy poderoso. Recuerda, hay que pensar que el universo está escuchando todo lo que dices. Entonces empieza a traerte y a traerte cosas. Y sé que suena descabellado, pero es increíble cómo funciona. Si te haces una buena declaración positiva en general, el universo va a averiguar cómo puede manifestarlo, cómo traerlo a tu vida. O sea, podrían ocurrir cosas que no esperarías, pero van a ocurrir. Y si piensas en hacer tus afirmaciones positivas, es como plantar una semilla en la tierra. No es necesariamente cierto en ese momento, pero es algo que quieres que pase. Así que pones la semilla. Y tú, tú plantas una semilla y esperas que crezca. O plantas tres semillas, por si acaso, y esperas que crezcan. Y no esperas dos días y luego cavas en la tierra para ver qué está pasando. Esperas que esa cosa crezca porque sabes que hay una ley y un proceso. Y que la semilla va a crecer si está en la tierra adecuada y tiene la cantidad adecuada de humedad. O sea, convirtiéndolo en un hábito y haciéndolo cada día. Haciendo algo cada mañana cuando te despiertas es un buen momento. Y otro buen momento es cuando te vas a dormir. Y la gratitud funciona mucho. Bien, la parte simple que la mayoría de la gente no entiende es que cada cosa que pensamos en cada cosa que decimos está creando nuestro futuro. Nuestros pensamientos salen al universo y son aceptados y traídos de vuelta como experiencias. Entiendo. Es algo muy sencillo, pero la mayoría de la gente no lo entiende. Nunca lo han oído y piensan que es ridículo. Pero si realmente puedes aceptar el hecho que cada pensamiento y cada palabra que dices va literalmente a pintar tu futuro o a crear tu realidad o como quieras llamarlo, estás creando. Y estás creando tu propia vida. Y es algo simple. Pero no es fácil de aceptar. Pero una vez que lo aceptas, empezarás a crear deliberadamente todo lo que quieres en tu vida. Y empiezas a ser consciente de lo que no quieres en tu vida y de cómo estás contribuyendo a ello. Creo que esto ha existido desde siempre, pero por alguna razón en los últimos 20 años, el universo ha querido que esto llegue a todas las personas o a quienes estén preparados. La mayoría solo pensamos y pensamos y pensamos y no prestamos atención a lo que estamos pensando. Solo lo hacemos, pero eso es algo que tienes que empezar a entrenarte para hacer, empezar a entrenarte para ser consciente de lo que piensas. Y una de las formas de hacerlo es decirte periódicamente, ¿me gustaría que este pensamiento creara mi vida? ¿Me gustaría tener la experiencia que este pensamiento podría aportarme? Ahora bien, lleva un tiempo hacer esto. Si incluso empezamos a un pequeño nivel a ser conscientes de nuestros pensamientos, podemos hacer cambios. Después de hacerlo, pueden hacer tapping en esos temas. Además, combinaríamos ambas cosas delante del espejo, sacas a relucir las cosas que están en tu mente y haces tapping. Suena innovador hacer tapping y decir afirmaciones, así que... Sí, sí. ¿Quieres hacer un poco de tapping? Por supuesto, claro. Ya sabes, para el público. Sé que hicimos un poco. Tuviste dolor de cuello hace poco y lo hicimos. Sí. Está mejor, pero siempre podríamos hacer un poco más. ¿Qué crees? ¿Cuánto quieres profundizar? Bueno, ¿cómo piensas que hay que profundizar? Para la gente que no estuvo con nosotros en las dos últimas sesiones, hablemos del dolor de cuello y de lo que estaba pasando en nuestra conversación. Empezó por unos espasmos. Sí, empezó con unos espasmos que no desaparecían. Bien. Y estaba sintiendo una tremenda presión aquí atrás y en mi cuello. Y me di cuenta de que esto se remontaba a una época cuando tenía cinco años y mi padrastro solía sostenerme la cabeza bajo el agua. Y tenía su pulgar en ese lugar en particular. Y mi pensamiento fue, por alguna razón, es hora de que deje ir esto. Sí. Y la cosa fue averiguar cómo hacerlo porque no me estaba yendo muy bien. Fui dura conmigo misma. La gratitud funciona mucho. Solo ser agradecido por todo. Siempre digo que el universo ama la gratitud. Cuanto más agradecido estás, por lo bueno que hay en tu vida, más tendrás por lo que estar agradecido. Y es como si alguien te diera un regalo o me diera un regalo y yo dijera, Dios mío, odio ese color y no me queda bien. Y sabes, esa persona nunca querrá darme otro regalo. Pero si dices, oh, es maravilloso y gracias, realmente lo adoro, es estupendo, esa persona probablemente querrá comprarme un regalo. Cada vez que me vea y el universo ama la gratitud, me siento profundamente realizada por todo lo que hago. Nunca volveremos a tener la oportunidad de vivir este día. Debemos saborear cada momento. Hay riqueza y plenitud en todo lo que hacemos. Cada momento del día es especial para mí, ya que sigo mis instintos superiores y escucho a mi corazón. Estoy en paz en mi mundo y en mis asuntos. Confío en el proceso de la vida. Aprendemos cómo funciona la vida. Es como aprender a usar la computadora. Al usarla por primera vez, aprendes los procesos básicos, como encenderla y apagarla, y como abrir y guardar un documento. Cómo imprimir. A ese nivel, la computadora hace maravillas. Sin embargo, puede hacer muchas más cosas por ti si aprendes más cosas. Lo mismo ocurre con tu vida. Cuanto más aprendemos cómo funciona, más maravillas hace por nosotros. La vida tiene un ritmo y un flujo, y yo formo parte de él. La vida me apoya y solo me trae experiencias buenas y positivas. Confío en que el proceso de la vida me traerá el mayor bien. Dices que debes empezar a amarte a ti mismo. Creo que se oye mucho en los ochenta. ¿Qué significa eso? Significa dejar de menospreciarte, dejar de criticarte, dejar de maltratarte. Empieza a tratarte como algo muy valioso. Y cuando empiezas a amar lo que eres, entonces podrás amar a tu prójimo, porque te amas a ti mismo. No creo que puedas amar al prójimo hasta que te ames a ti mismo. La Biblia dice eso. ¿Y es el amor lo que cura o es algo que ocurre dentro de ti lo que lo hace? Creo que el amor abre el espacio, te abre el camino para que crees, la curación para ti mismo. Si es verdad que tus pensamientos moldean tu vida, ¿querrías que lo que acabas de pensar ahora mismo se convirtiera en realidad para ti? Si es un pensamiento de preocupación o ira o dolor o venganza o miedo, ¿cómo crees que este pensamiento volverá a ti? Si te oyes a ti mismo expresando palabras negativas de cualquier tipo, detente en mitad de la frase. Reformula la frase o simplemente suprímela. Incluso puedes decir que se acabe. Tú eliges los pensamientos que deseas. Estos pensamientos crean tus experiencias futuras. Vamos a alejarnos de los pensamientos que crean problemas y dolor. Algunos conocen mi pequeño libro azul con el que llevo mucho tiempo trabajando en las enfermedades. Y para cada parte del cuerpo hay un patrón mental. Y para cada enfermedad en el cuerpo hay un patrón mental. Y cuando sabes cuáles son, puedes empezar a cambiar los patrones mentales. ¿Para qué? Puedas cambiar la enfermedad. No queremos estar enfermos. No, eso no es tan cierto. A veces la gente se quiere porque es una buena manera de librarse de algo. Los demás sabemos decir que no. Si no sabes decir que no, puede que tengas que crear una enfermedad para decir no. Porque en la sociedad hemos hecho de eso una forma legítima de salir de las cosas. Pero básicamente no queremos estar enfermos. Y sin embargo necesitamos cada enfermedad que tenemos. Porque es la forma que tiene el cuerpo de decirnos que hay una idea falsa en la conciencia. Algo que estamos haciendo. Algo que estamos creyendo. Algo que estamos diciendo. No es para nuestro mayor bien. Y el cuerpo está diciendo, por favor. Y es casi como un tirón. Diciendo, presta atención. Entonces, cuando sabemos cuáles son esos patrones, nos da de nuevo la opción de decidir si queremos hacer algo al respecto o no. Siento aún pensamientos de poder para la vida. Los pensamientos que tenemos y las palabras que pronunciamos le dan forma a nuestro mundo y a nuestras experiencias. Muchos tenemos un viejo hábito de pensamiento negativo y no nos damos cuenta del daño que nos infligimos a nosotros mismos. Sin embargo, nunca estamos atascados. Porque siempre podemos cambiar nuestra forma de pensar. A medida que aprendemos a elegir los pensamientos positivos, los viejos pensamientos negativos se disuelven. Así que mientras escuchas los siguientes pensamientos de poder, deja que las afirmaciones y las ideas inunden tu conciencia. Tu subconsciente recogerá las que sean importantes para ti en este momento. Estos conceptos son como fertilizar la tierra de tu mente a medida que los absorbes, mediante la repetición. Estás enriqueciendo lentamente la base misma de tu jardín de la vida. Todo lo que plantes crecerá en abundancia. Te veo vibrante y saludable, rodeado de exquisita belleza, viviendo una vida de amor y prosperidad llena de alegría y risas. Estás en un camino maravilloso de cambio y crecimiento. Estás en un camino maravilloso, disfruta de tu viaje. Mi curación ya está en proceso. Tu cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo. Quita la basura negativa del camino y luego ama a tu cuerpo. Aliméntalo con comidas y bebidas nutritivas. Mímalo, respétalo, crea una atmósfera de bienestar. Permítete sanar. Los pulmones tienen que ver con la asimilación de la vida. Dan el aliento de vida. Es donde tomamos la vida y tenemos la habilidad de tomar lo suficiente para sobrevivir. O podemos llenarlos y hacer que todas las células del cuerpo y las del cerebro funcionen bien. Tradicionalmente, durante generaciones, las mujeres hemos respirado superficialmente. Porque creímos en la idea de que no éramos lo bastante buenas. Que éramos de segunda clase. Y empezamos a creer que no teníamos derecho a ocupar mucho espacio. Así que tomamos el aire suficiente para seguir adelante. Eso está cambiando ahora. Y es maravilloso. Y una de las cosas que me emociona mucho hoy es lo que está pasando con las mujeres en los gimnasios. Hemos trabajado en el campo durante mucho tiempo. Pero creo que esta es la primera vez de la que soy consciente en la que las mujeres han salido a hacer deporte. Y ves algunos de los cuerpos femeninos en los gimnasios que salen y hacen ejercicios increíblemente magníficos. Maravillosos. Y están tomando vida. Y ocupando espacio. Y tomando aire. Y creo que es hermoso. La gente que tiene problemas pulmonares. La gente que fuma demasiado. La gente que tiene enfisema y cosas así. Están cortando la vida. En cierto modo dicen, no merezco existir. O solo merezco existir un poco. Si quieres mejorar la salud de tu cuerpo, definitivamente hay algunas cosas que no debes hacer. No debes enfadarte con tu cuerpo por ningún motivo. La ira es otra afirmación y le estás diciendo a tu cuerpo que lo odias o que odias partes de él. Tus células son conscientes de cada pensamiento que tienes. Piensa en tu cuerpo como un sirviente que está trabajando muy duro para mantenerte en perfecta salud, sin importar cómo lo trates. Tu cuerpo sabe curarse a sí mismo. Si sanas, le das ejercicio, duermes lo suficiente y tienes pensamientos felices, entonces su trabajo es fácil. Las células trabajan en una atmósfera feliz y sana. Sin embargo, si lo alimentas con comida basura y bebes muchos refrescos, eres un teleadicto y escatimas en sueño y estás de mal humor y siempre quejándote, entonces las células de tu cuerpo están trabajando en desventaja y en un ambiente desagradable. Entonces, no es de extrañar que tu cuerpo no esté tan sano como te gustaría. Nunca crearás buena salud hablando o pensando en tu enfermedad. La buena salud proviene del amor y del aprecio. Tienes que poner todo el amor que puedas en tu cuerpo. Háblale con amor, tócalo con amor y acarícialo con amor. Si hay una parte de tu cuerpo que está enferma, trátala como tratarías a un niño pequeño enfermo. Dile cuánto lo amas y que estás haciendo todo lo que puedes hacer para ayudarlo a recuperarse. Si estás enfermo, quieres hacer algo más que ir al médico y que te dé un producto químico para aliviar el síntoma. Tu cuerpo te está diciendo que algo que estás haciendo no es bueno para tu organismo. Necesitas aprender más sobre la salud. Cuanto más aprendas, más fácil te resultará cuidar de tu cuerpo. No quieres elegir sentirte como una víctima. Eso solo te hace perder tu poder. Podrías ir a una tienda de dieta ética y tomar uno de los muchos libros buenos que te enseñen a mantenerte sano. Bueno, puedes ir a un nutricionista y que te prepare una dieta sana para ti. O puedes acudir a un médico holístico. Crea una atmósfera mental sana y feliz. Participa voluntariamente en tu propio plan de salud. Creo que creamos todas las llamadas enfermedades en nuestro cuerpo. El cuerpo, como todo lo demás en tu vida, es un espejo de nuestros pensamientos y creencias. El cuerpo siempre nos está hablando si nos tomamos el tiempo de escucharlo. Confío en mi sabiduría interior. Hay un lugar dentro de cada uno de nosotros que está conectado con la sabiduría infinita del universo. En ese lugar están todas las respuestas a todas las preguntas que alguna vez te preguntarás. Te pedirá que aprendas a confiar en ti. Mientras me ocupo de mis asuntos cotidianos, escucho mi propia guía. Mi intuición siempre está de mi lado. Confío en que está allí en todo momento. Los modos continuos de pensar y hablar producen comportamientos corporales, posturas o enfermedades que la persona que tiene el seño permanente fruncido no produciría al tener pensamientos alegres y amorosos. Los rostros y los cuerpos de las personas mayores muestran toda una vida de patrones de pensamiento. ¿Qué aspecto tendrás cuando seas anciano? Aprende a aceptar que tu vida no es una serie de acontecimientos aleatorios, sino un camino de despertar. Si cada día es un despertar, nunca envejecerás. Simplemente seguirás creciendo. Imagina que el día en que cumples 49 años es la infancia de otra vida. Una mujer de hoy que llega a los 50 años y permanece libre de cáncer y enfermedades cardíacas puede esperar ver sus 92 años. Tú y solo tú tienes la capacidad de personalizar tu propio ciclo vital. Cambia tu forma de pensar y ponte en marcha. Estás aquí por una razón muy importante y todo lo que necesitas está a tu disposición. Puedes crear pensamientos que creen una atmósfera mental que contribuya a la enfermedad. O puedes elegir otros que creen una atmósfera saludable, tanto dentro de ti como a tu alrededor. Tienes creencias muy fuertes en tu interior de que no mereces cosas buenas en tu vida. Y mucha gente tiene eso. Puede haber retrasos. Y a veces la gente dice, bueno, las afirmaciones no funcionan, las hice, pero cuando están haciendo, por ejemplo, afirmaciones de prosperidad, hacen algunas y dicen que no funciona, no pasa nada. ¿Cuántas afirmaciones de prosperidad hiciste en el día? Quizás dicen probablemente tres. Y dicen bien, ¿cuántas afirmaciones de pobreza hiciste ese día? Y podrían ser trescientas, dependiendo de dónde vengas y de lo que esté pasando por tu mente. Mira, yo tengo esto. Uno de mis pensamientos sobre la vida es que solo el bien está delante de mí. Y he estado diciendo esto durante muchos años. Así que realmente no me importa lo que ocurra en la vida, porque sé que será bueno. Bien, creo que realmente empieza por darte cuenta de que no te quieres a ti mismo. Que la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría siente que no es lo suficientemente buena, que no lo ha hecho bien, que no son buenos, que nunca serán suficientes. Y cuando venimos de este espacio, es muy difícil crear cosas buenas para nosotros mismos. Así que al principio, cuando trabajaba con gente, solía arreglar ese problema y arreglar aquel problema. Y tú tendrías esta cosa de salud y trabajaríamos en eso. Y un día descubrí, para mi gran asombro, que si ayudaba a la gente a aprender a amarse a sí misma, aceptarse tal como son, no había que trabajar alrededor de los problemas, porque era casi como un milagro. Todo parecía desaparecer. Es difícil para la gente porque crecemos, creyendo que no somos lo suficientemente buenos y que nada está bien. Ah, recuerdo que muchas veces le preguntaba a la gente, ¿qué te pasa realmente? ¿Qué hiciste que es tan terrible que no eres aceptable para ti mismo? Y jamás obtuve una respuesta que tuvieras sentido. Decían algo como, bueno, soy demasiado gordo. Bueno, ¿y qué sucede? Cuando hablas de quererte a ti mismo, mucha gente piensa que eso es vanidad. Pero en realidad no lo es. No tiene nada que ver con que seas narcisista, sino con cuidarte de verdad y reconocer que eres un ser importante. Es casi como si en la Biblia dijeran que reconoces que eres hijo de Dios, que por lo tanto eres perfecto. Pero incluso si no eres una persona religiosa, sí puedes reconocer que eres un ser que tiene valor para sí mismo. Si realmente puedes reconocer tu propio valor, y entonces empiezas a tratarte de manera diferente, y creo que es lo más importante de amarte a ti mismo, dejas de castigarte, dejas de hacerte daño, dejas de hablar de lo horrible que eres, y dejas de decir cosas como soy realmente estúpido, y empiezas a tratarte con cierto respeto. Y esto marca una enorme diferencia, porque lo que das en la vida es lo que vuelve a ti. Si emites un sentimiento de estoy bien, y soy suficientemente bueno tal como soy, soy aceptable, amo la vida y me amo a mí mismo, y empiezas a sentir gratitud por ti mismo y por la vida, la vida te trata de una forma diferente, porque estás emitiendo una vibración diferente, y la estás recibiendo de vuelta. Y ahí es cuando las cosas empiezan a fluir. Mucha gente no se da cuenta, pero tienes que practicar. Solo empieza. Por eso intento que la gente trabaje con el espejo. Funciona si te miras en el espejo. Solo cosas sencillas como mirarte a tus propios ojos y decir, te quiero, te quiero, de verdad, de verdad, te quiero. Y ayuda si usas tu nombre, Luis, te quiero, te quiero, de verdad. Llega a ese pequeño niño interior que ha sido rechazado durante tanto tiempo y se abre una especie de dique o puerta, o como quieras llamarlo, y empiezan a ocurrir pequeños milagros. Ocurren muchas cosas pequeñas y buenas. Y al universo le encantan las personas agradecidas. Mientras más agradecido seas, más cosas buenas llegarán. La gente piensa que la prosperidad es solo dinero, pero en realidad hay muchas, muchas otras cosas que entran bajo los auspicios de la prosperidad. Puedes ser muy pobre en tiempo. Si te sientes realmente apurado todo el tiempo y siempre presionado, tienes pobreza en tu tiempo. Pero si sientes que tienes todo el tiempo del mundo y que cualquier cosa que quieras puedes terminarla, la terminarás. Así será. Serás realmente próspero. ¿Y qué pasa con el éxito? Si sientes que está realmente fuera de tu alcance, nunca lo vas a conseguir. Pero si sientes que puedes tener éxito, sea lo que sea que eso signifique para ti, es maravilloso. Eso es prosperidad, es sabiduría. ¿Tienes prosperidad y tienes sabiduría? ¿Sientes que toda la sabiduría del universo está a tu disposición? ¿O piensas que soy solo yo y no sé mucho y, ya sabes, no entiendo las cosas que hay? Si sientes que estás realmente conectado con el universo y confías en esa parte de ti que está dentro, entonces puedes ser absolutamente próspero en la abundancia de la sabiduría. ¿Y qué hay del amor? ¿Sientes que tienes abundancia de amor o eres muy pobre en el amor? ¿Hay muy poco en tu vida, acaso? ¿Y la alegría? ¿Sientes que eres realmente próspero y que tienes abundancia de alegría? ¿O es algo que solo te permites un poco de vez en cuando? ¿Y realmente eres muy pobre en alegría? ¿Y qué hay de la belleza? ¿Ves belleza en todas partes? ¿Te permites experimentar la belleza en abundancia? ¿Y por supuesto, está el dinero? ¿También está el dinero? ¿Qué te permites tener? Me gusta utilizar esa imagen, la de estar de pie frente al océano con el recipiente en la mano. Ya sabes, si estás allí, tienes ese recipiente, ¿pero qué es? ¿Es un dedal con un agujero? ¿Es una pequeña taza agrietada? ¿Es una taza? ¿Es un jarrón? Pero no importa cuánto tengas, sea cual sea tu recipiente, ni cuánto estés tomando del océano de la vida. Y aunque todos estemos allí, no nos robamos unos a otros. Y hay mucho para todos. Y no importa cuánto tomemos. Es imposible que dejemos seco ese océano. Absolutamente imposible. Obsérvate a ti mismo frente al océano de la vida de la misma manera. Y recuerda que el recipiente que tienes en tu conciencia es infinito. Y siempre puedes cambiar tu conciencia. Y no importa si vienes de la pobreza. No importa de dónde vengas. Y ni siquiera importa cuáles eran las creencias de tus padres, porque es tu conciencia. Y lo que tú elijas pensar sobre la prosperidad y tu habilidad para merecerla, es lo que va a crearla en ti. Una de las cosas que pienso del trabajo que hago y del trabajo que hace nuestra empresa es que cada producto que vendemos o que probablemente te regalamos tiene la posibilidad de cambiar la calidad de tu vida. De mejorar la calidad de tu vida. Y si aprovechas esa oportunidad o no, depende de ti. Eso es libertad. Pero todo lo que damos puede ayudar a la gente a mejorar la calidad de su vida. Cuando tenemos un problema, la mayoría de nosotros piensa, pánico, pánico, Dios, ¿qué voy a hacer? Bla, bla, bla. Pero pienso que hay algo que debemos intentar. En el momento en que hay un problema, debemos detenernos. Y decir, todo está bien, todo va bien, todo funciona para mí. Y de esta experiencia solo saldrá algo bueno. Y estoy a salvo. Esto da mucha calma y esto calma tu agitación interior el tiempo suficiente para que el universo encuentre la solución al supuesto problema. Cuando hay problemas, no debemos pensar tanto en cómo arreglarlos. Nuestra actitud debe ser responder a ellos. Y cada vez habrá menos. Y cuando llegue la solución, das las gracias. Quiero que pienses en ese recuerdo, si estás bien con ello. Y ¿cómo ves ese recuerdo ahora? ¿Sientes tensión en el cuerpo? ¿Es una imagen o solo algo que recuerdas? Es una sensación. Es una sensación. Un sentimiento. Bien. ¿Y cómo es? Bueno, es una sensación de miedo. No es el terror que era, pero sigue allí porque, ya sabes, el niño está muy indefenso en ese punto. Sí. Y no puede hacer nada para salir de allí, ya sabes. Es una situación sin salida. ¿Dónde sientes ese miedo? Ah, aquí dentro. Bien. Mucho. ¿Qué tan fuerte de cero a diez? Cinco. Si estás en un trabajo que no te gusta, o en una relación que no te gusta, o en una casa que no te gusta, y quieres algo nuevo, empiezas a bendecir con amor. Interesante, bendice con amor. ¿Dónde estás? Y entiende que estás liberando tu situación actual con amor. Si es un trabajo, libéralo con amor a la siguiente persona que estará encantada de tenerlo. Si es un apartamento, haz lo mismo. Si es una relación, libera a esa persona con amor a la felicidad que es significativa para ella. Y deja que todo quede libre para crear y aceptar la felicidad que tanto deseas. Cuando la vida nos llama, es cuando tenemos que responder. La gente dice, ¿cómo hiciste todo lo que hiciste? Bueno, contesté al teléfono y abrí el correo. E hice lo que tenía delante. Y luego la vida me daba algo más que hacer y algo más que hacer después. Y es interesante porque ya han pasado 25 años desde que escribí el segundo libro, puedes escuchar tu vida. Y en ese periodo de tiempo, solo ese libro ha vendido 40 millones de ejemplares en todo el mundo. Siento, siempre he sentido que no hice nada para promocionarlo en absoluto. Es solo que la vida se encargó y la vida dijo, este libro va a ir a este país y a este otro país. Y ha llegado a muchos, muchos lugares en todo el mundo. Incluso tengo dos versiones en chino, ya sabes. Está la versión china de la China tradicional y luego está la versión china de Taiwán, que es la nueva China. Nunca sabes a dónde va a llevar la vida tu trabajo. Y creo que es importante que no te metas en esto para decir, ¿cuánto dinero puedo ganar? Voy a ser rico. Tengo que hacerlo porque los libros no te hacen tan rico. Pero lo que hacen es abrirte al mundo. Y mi pensamiento siempre ha sido, ¿cómo puedo ayudar a la gente? ¿Cómo puedo ayudar a la gente? Y creo que si partes de ese punto de vista, resulta mucho más fácil. Para aquellas personas que han intentado cambiar su forma de pensar, pero parecen atascadas, ¿puedes darles algún consejo que les ayude a ser más positivos o a salir adelante? No creo que lo hayan intentado y estén atascados. Creo que no lo han intentado. Porque si lo practicas, aunque sea un poco, se nota la diferencia. Tengo un ejercicio muy sencillo que le doy a todo el mundo y algunos dicen que es estúpido, es tonto. Les pido que se miren al espejo, en especial en la mañana, y que se miren a los ojos, digan su nombre y digan, te quiero, te quiero, de verdad, te quiero. Y esto es muy difícil de hacer para la mayoría al principio. Pero a medida que continúas haciéndolo, hace una gran diferencia. La vida te quiere, te quiere de verdad. Pero si no te amas a ti mismo, es muy difícil que la vida te traiga cosas buenas porque tienes un muro levantado. Aprende a amarte como eres. Así naciste cuando eras pequeño. Y cuando digo tú, me refiero a todos los que están escuchando aquí. Todos nos adorábamos. Bueno, queríamos nuestros cuerpos, amábamos cada parte. Y empezamos a escuchar a otras personas que nos decían que no éramos suficientes o que no lo hacíamos bien o no, no, no. Y decidimos que quizás no éramos muy buenos. Y ahí es donde nos confundimos. Pero cuando podemos volver a ese punto de adorar a esta maravillosa criatura, la vida dice, lo estás haciendo bien, vamos a darte cosas buenas. El siguiente paso es estar muy agradecido por ello. Cuando eres agradecido, querrán darte más. Cuando trabajo con la gente, cuando doy talleres o clases o lo que sea, siempre intento que la gente abra los brazos para que entre lo nuevo. Y esto es la mente subconsciente y aquí estamos bloqueando. Esto es decir que nada nuevo entrará. Siempre me gusta sentir que estoy abierta y receptiva a nuevas ideas. Y estoy dispuesta a aprender. Estoy dispuesta a cambiar. Y estoy dispuesta a crecer. Y a veces no quiero hacerlo. A veces hay áreas que no quiero cambiar en ese momento. Y siempre es un área en la que sé que es muy importante que trabaje. En lo personal, creo que la iluminación es soltar todas las cosas que creemos que no nos benefician en la vida o que son barreras para nuestra vida, para las cosas buenas de la vida y soltarlas una a una. Y pensar que ya no tengo que creer eso. O que ya no quiero creer eso y hacer una elección completamente consciente cuando podemos comprender que cada cosa que creemos fue una elección. Y entonces, ¿puede ser verdad o no? ¿Puede ser verdad para ti o no para ti? Porque tienes tu sistema de creencias y tú tienes el tuyo y yo también tengo el mío. Y digo, entonces, puede ser cierto para ti, pero no para mí. Puede que no lo diga en voz alta. Pero la gente está haciendo cosas, dicen cosas y pienso que eso muchas veces no tiene nada que ver conmigo. Lo que suceda no tiene nada que ver conmigo porque estoy bajo la ley de mi propia conciencia. Este es mi camino. Y tú tienes tu camino, tienes el tuyo, todo el mundo lo tiene. Todos estamos en un viaje y creo que... Cuanto más conscientes seamos de ello y más elecciones conscientes hagamos, mejor será nuestro viaje o más fácil o más rápido o conseguimos más cosas buenas o tenemos mejor salud. Recuerda a los bebés pequeños cuando nacen, se adoran por completo a sí mismos y están abiertos y llenos de amor. Se expresan libremente, piden lo que quieren, aman su cuerpo desde la punta de los dedos de los pies hasta la parte de arriba de la cabeza, incluidas sus propias heces, que se frotan con gusto por todo el cuerpo. Porque nadie les ha enseñado la culpa y la vergüenza, saben lo maravillosos que son. Pero en algún momento nos hacemos a la idea de que no somos lo bastante buenos y empezamos a poner cintas métricas alrededor de nuestra cintura para saber si somos aceptables. O leemos revistas que dicen que tenemos que tener cierta altura o cierto peso antes de ser aceptables. O escuchamos a los medios que dicen que tenemos que usar cierto tipo de desodorante. Bueno, no tiene sentido. Somos divinos por completo, magníficas expresiones de vida a todos nosotros. Y como cuando estamos en el círculo mirándonos cada rostro, es otra expresión única de Dios. Se supone que no debemos parecernos. Desde que comenzó el tiempo en este planeta, no ha habido dos copos de nieve iguales. Y desde luego no ha habido dos personas iguales. Y siempre intentamos ser como los demás para ser aceptables. Nuestra singularidad es lo que nos hace maravillosos. Así que debemos amar eso y apreciarlo y reconocerlo. Porque si de verdad creemos en nuestra unicidad y en la maravilla de cada ser, bueno, entonces no hay competencia ni comparación. No puede haberlas. Solo somos diferentes y estamos destinados a hacerlo. Y eso es maravilloso. Doy las gracias muchas, muchas veces al día. A menudo a nadie más. Simplemente digo gracias. Es maravilloso. Y es, cada vez encuentro más cosas que agradecer. Estaba conduciendo hoy desde San Diego y las flores silvestres en las laderas de las colinas están hermosas este año. Y pensé que estoy tan contenta de haber tenido la oportunidad de verlas. Porque si me hubiera quedado allá, no habría hecho este viaje que no era en particular un viaje que quisiera hacer. Pero fue hermoso. Estás diciendo que una calidad de vida no significa una casa muy bonita o un buen auto. Puede ser, pero no tiene por qué. ¿De qué sirve un buen auto si estás lleno de resentimiento todo el tiempo? Bueno, y conduces odiando a todo el mundo. Eso no va a ayudar en nada. Es mucho mejor si tuvieras un auto viejo y fueras agradecido y apreciarás la vida. Hay muchas cosas que puedes hacer para ser más consciente de lo que ocurre. Y como muchos de nuestros sistemas de creencias son inconscientes o subconscientes, no somos conscientes de ellos. Son cosas que nos inculcaron cuando éramos niños. Es tomarse un poco de tiempo para descubrir cuáles son. Y siempre digo que un ejercicio muy bueno es tomar una hoja de papel y escribir en la parte de arriba lo que pienso de los hombres y luego en otra lo que pienso de las mujeres. ¿Qué pienso del dinero? ¿Qué pienso sobre cualquier tema que se me ocurra? Solo escribir lo que venga a mi cabeza, salga de mis pensamientos. Y tanto si suena bien como si no, simplemente escribirlo. Y cualquier tema, solo lo escribes todo y luego lo lees y ves cuántos son positivos y cuántos son negativos. Y si puedes tomar los negativos y darles la vuelta, convertirlos en afirmaciones positivas, puedes empezar a aclarar lo que crees sobre el dinero que no es positivo para ti. Entonces, eso es lo que te impide atraer dinero. Y puedes hacer eso con muchas cosas en tu vida. Así que puedes empezar a darte cuenta de lo que crees sobre estas cosas. No puedes cambiar tus pensamientos si no sabes cuáles son tus pensamientos. Hay una ley del pensamiento y estamos empezando a aprender sobre ella. Y es como una computadora. Si tienes una computadora magnífica delante de ti y no sabes qué hacer con ella, es una chatarra para ti. Pero si aprendes el lenguaje de la computadora, ocurren milagros. Y eso es lo que es la ley del pensamiento. Cuando aprendes cómo funciona, ocurren milagros. Lo que piensas y lo que crees es lo que se hará realidad para ti. Tus pensamientos crean tu vida. Es así de sencillo. Y cuando conseguimos eso, podemos hacer cambios enormes. Deja de asustarte a ti mismo. ¿Con qué frecuencia te aterrorizas con tus propios pensamientos? Entras en un terror absoluto y solo proviene de tus pensamientos. Nadie allí afuera hace nada. A veces es un patrón familiar. A veces nos llegan cosas nuevas. Me gustaría que la gente, cuando tenga tiempo, hagan una lista de sus miedos. Hagan una lista de sus miedos. Y dénse la oportunidad de convertir cada miedo en una afirmación positiva. Convierte cada uno en algo positivo. Y recuerda siempre que estás a cargo. Siempre estás al mando. Un pensamiento ocioso. Bueno, no hace mucha diferencia. Los pensamientos son como gotas de agua. Dejas caer una gota y no significa mucho. Pero si sigues dejando caer más gotas, consigues un charco en el suelo. Luego puedes tener un pequeño estanque y un lago. Y al final puedes crear un océano. Y con nuestros propios pensamientos podemos ahogarnos en un mar de negatividad. O podemos flotar en el océano de la vida. Y depende de nosotros. Los pensamientos que pensamos se acumulan. ¿Y en qué clase de charcos estás parado? ¿O estás hasta aquí? ¿O estás hasta aquí e intentas nadar? ¿Y qué te estás haciendo a ti mismo? Cuando estamos dispuestos a cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestras experiencias. Y no importa si tienes un gran charco de pensamientos negativos. ¿Sabes qué? Puedes moverte y crear un charco de pensamientos positivos. Puedes hacer cambios siempre. Debemos convertir esos pensamientos de miedo en afirmaciones positivas que trabajen para ti. Cuando estaba viendo gente, llegué a un punto en el que no veía a nadie que no concertara su propia cita. Me he dado cuenta de que en ocasiones la gente me enviaba a otras personas como regalo. Debes ir a ver a Luis, toma, te la regalo. Y todos ellos resultaron un desastre. La mitad de las veces la gente no aparecía. Cuando aparecían, no estaban interesados. Cuando parecían estar interesados, nunca hacían nada. O si lo hacían, era un poco y nunca volvían. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo nosotros mismos. Cada persona vino a este planeta para aprender una lección. Tú tienes tus lecciones, tú las tuyas y yo las mías. Tú tienes las tuyas, todos son diferentes. No podemos aprender las lecciones de los demás. No estamos aquí para cambiar a otras personas. Estamos aquí para cambiarnos a nosotros. Para eso vinimos al planeta, para cambiarnos a nosotros. Si intentamos hacerlo por otra persona o aprender su lección o hacerla agradable, ellos no la aprenden. E incluso si lo arreglamos, ¿no es asombroso cómo se dan la vuelta y lo vuelven a recrear? Y todos conocemos a gente así. Les hemos pagado el alquiler. O los sacamos de algún problema. O hemos hecho esto o aquello por ellos. Dos meses después están en el mismo problema. Porque es su patrón. No hicimos nada a enseñarles a salir de él. Es mucho mejor si están dispuestos a aprender. Es como si el alumno debe acudir al maestro. Y cuando el alumno está preparado, el maestro siempre está allí. Cada pensamiento que tenemos o cada frase que decimos es una afirmación. Y es positiva o negativa. Y sale de nosotros y está creando nuestras experiencias. Sin embargo, cuando hablamos de hacer afirmaciones, de lo que hablamos es de hacer afirmaciones positivas, definitivas, para crear algo en nuestra vida o eliminar algo molesto. Verás, si te paras allí y dices, no quiero este trabajo, no quiero esta relación, o no quiero estas caderas, o no quiero lo que sea. Eso no te da lo que quieres. Eso es lo que yo llamo luchar contra lo negativo. Y no hace más que mantener lo que tienes y que dices que no quieres. Sin embargo, si empiezas a decir y a hacer afirmaciones como que tengo un buen trabajo nuevo, o que tengo una relación absolutamente maravillosa, entonces estás empezando a crear lo que sí quieres. Las afirmaciones son como plantar semillas. Y si lo piensas bien, cuando pones una semilla en la tierra, no obtienes tomates instantáneos o fresas instantáneas. Esa semilla está en la tierra y tiene que germinar. Eso es lo primero, lo que significa que rompe su pequeña cáscara y empiezan a bajar las pequeñas raíces y se nutre de la tierra. Y solo entonces sale el primer brote pequeño de la tierra. Cuando hacemos afirmaciones, con mucha frecuencia la gente dice, eso no es un millón de dólares si pisotean ese primer brote. No le dan la oportunidad de crecer. Hacer afirmaciones es como plantar una semilla en la tierra. Y regarla es como repetir sus afirmaciones y sigues haciéndolas y sigues haciéndolas y las haces una vez más. Y no importa si ves los resultados o no los ves. Y a veces solo lleva tiempo y mucha gente hará afirmaciones durante dos o tres días y pensarán que no funciona. ¿Saben? Sí. Todo sucede en la secuencia perfecta de tiempo y espacio. Queremos confiar en eso y queremos saberlo. Así que si empiezas a hacer afirmaciones para ti mismo, y creo que es importante que lo hagamos a diario, decide lo que quieres. Y empieza a hacer afirmaciones positivas en tiempo presente para todo lo que quieras hacer. Nunca digas tendré o voy a tener, porque si lo haces, lo mantienes en el futuro. Y recuerda, si dices tengo un apartamento nuevo y vives en un basurero, no significa que no sea una afirmación verdadera. Significa que estás plantando la semilla que germinará y crecerá y se convertirá en el nuevo apartamento. Así que sigue haciéndolo sin importar donde estés. Bueno, quiero que te digas a ti mismo tu nombre. Te quiero. Te quiero de verdad. Te quiero, te quiero. De verdad te quiero. Es algo nuevo, quizás no lo has hecho antes, pero lo que estamos intentando hacer es conectar con el niño interior que ha estado desatendido durante tanto tiempo en nuestra vida. La mayoría cuando nos miramos al espejo, nos criticamos, nos burlamos de nosotros mismos, nos decimos cosas despectivas. Es un hábito. Y lo que quiero que termines de hacer es que empieces a conectar con ese niño interior que llevas dentro y que tanto deseas ser amado. Y que quizás no lo ha sido durante muchos años y quizás nunca lo fue cuando eras niño. Sé que es un poco difícil, pero si es muy difícil para empezar, puedes empezar con algo como, Luis, estoy dispuesta a aprender a quererte. No tan amenazador. Eso es algo que quiero que hagas con mucha frecuencia. En la mañana, quiero que adquieras el hábito de llevar contigo tu espejo y sacarlo a cualquier hora o en cualquier momento. Que pases por un espejo, di algo agradable de ti mismo. Yo me miro y me digo, estás fantástica, niña. Y a veces digo, puede que no estés tan firme y fuerte como solías estar, pero estás fabulosa. Eres maravillosa. Debemos ser nuestra propia animadora. Queremos que las cosas que nos decimos nos apoyen y nos quieran y nos hagan sentir bien o nos hagan sentir tontos. Eres un tema delicado. Y no es solo decir que te quieres, sino hacer tus afirmaciones al frente de un espejo. Hacer el perdón frente a un espejo. Si tienes que perdonar a alguien, hazlo delante de un espejo. Y si tienes un espejo grande, siéntate delante de él, porque no vas a huir. No puedes huir. Es difícil levantarte. Y puedes sentarte y llorar, pero lo vas a superar, sea lo que sea, y será rápido. El espejo, por pequeño que sea, puede ayudarte a conectar contigo mismo. Nos miramos en el espejo y decimos, ¿cómo puedo hacerte feliz? ¿Qué puedo hacer hoy para hacerte feliz? El resentimiento es un patrón que corroe el cuerpo y se convierte en cáncer. El resentimiento y la ira son muy diferentes. La ira es blu, 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 y gritas como un bebé. Los bebés se enfadan y al instante gritan y chillan y luego se les pasa. Y dos minutos luego, su sonrisa se ilumina en la habitación porque se desahogaron. Y nosotros nos ofendemos con alguien por haber hecho algo que nosotros creamos para empezar. Porque somos 100% responsables y no hacemos nada al respecto y lo ponemos aquí abajo y dejamos que se siembre. Y hierve y nos carcome y si lo tenemos el tiempo suficiente, podemos crear cáncer. Enfermedades como la artritis se crean a partir de patrones de crítica. Las personas artríticas son personas muy críticas. Puede que sean muy dulces por fuera, pero eso significa que la crítica se vuelve hacia adentro y están haciendo un constante menosprecio negativo de sí mismos. Porque llegaste hasta aquí en el video, quiero celebrarlo. La mayoría empieza y no termina. La mayoría nunca llega hasta el final. La mayoría dice que quiere algo, pero nunca hace el trabajo para conseguirlo. Pero tú eres diferente, eres especial. Believe Nation, llegaste hasta aquí, hasta el final, y te quiero. Así que es una celebración especial. Si pones el hashtag Believe en los comentarios de este video, te mostraré y celebraré en algún lugar de la pantalla, en un video futuro, porque eres increíble. Si quieres un poco de la motivación de Gabby Bernstein, mira el video que está a mi lado. Continúen creyendo y nos vemos pronto. Si no estás dispuesto a mirar a tu miedo de frente y honrarlo y ser testigo, siempre digo que si no te enfrentas a lo que pasa, seguirá apareciendo. Si sientes que estás teniendo resistencia, el miedo también.